Estoy en otro video para enseñarles como se le hace llave a un candado Yale Es un candado de seguridad, veamos Es un candado de seguridad, aquí tenemos el machote Es una llave, una R8L Puede ser en JMA, viene con el nombre de llave 22D Ahora voy a hacerle llave impresión a este candado En otro video hice como se puede desarmar Ahorita vamos a hacerlo a impresión, me acompañan al video Bueno ya tenemos el machote y ahorita lo que vamos a hacer es prensarlo Y con la tenacia de presión le vamos a sacar filo en ambos lados al machote Le sacamos filo, no hay que gastarlo mucho Simplemente hay que adelgazarlo para que nos quede listo Ya ahí para que pueda marcar la altura de los pines Lo metemos y le hacemos presión una varias veces a la derecha y a la izquierda No se le hace mucha fuerza, es poco Yo le pongo poca presión y ahí me va marcando de esta manera Los pines, la cantidad de pines y la distancia obviamente Ahí podemos observar, ya me quedo la marca de 5 pines Me está marcando, ahí los podemos observar Entre ellos está marcando más el número 5 El 4 marca más poco El 5 está marcando, posiblemente sea no muy profundo A veces el que marca más resulta que sale que es más corto que todos Así que hay que tener cuidado a la hora de ir limando Hay que llevarlos uno por uno y no limar mucho Vamos a empezar a limar Quería que se enfocara bien la huella de la marcada Pero no se logra ver así que vamos a limar Bueno yo si lo puedo ver Yo lo puedo ver correctamente Cuáles son los que me está marcando Y voy a comenzar Voy a limar como les dije Me está marcando más el número 5 Así que lo voy a gastar un poco El 4 es más poco lo que marca Y el 3 está marcando un poquito más que el 4 Luego el 2 marca poco y el 1 marca más Así que les voy a gastar a un nivel de pin 1 a todos Y después vamos a seguir haciéndole fuerza de impresión Para ver nuevamente los pines que nos están marcando Hay que limpiar bien la zona para que no nos queden residuos de metal Y luego lo introducimos en el candado Marcamos nuevamente Hay que hacerle unas varias veces al machote Fuerza para la derecha y la izquierda Y vemos que está marcando Ahorita he encendido el flash para que se observe más o menos La marcada del pin sobre el machote Vemos ahí un puntito como que alumbra más Esa es la señal de la marca Cuando yo lo estoy viendo normalmente Solo con el reflejo Es un tantito que brilla No es una luz en sí Entonces ahí es donde se le va a ir limando Por lo visto está marcando un tanto desviado Me está marcando más hacia adelante En el pin número 3 Hay que hacerlo un poquito más hacia adelante Y hay que ir corrigiendo los cortes Para que nuevamente vamos a marcar Y lograr así obtener una mejor marcada Le estoy haciendo nuevamente Para obtener otra lectura de la marca de los pines Casi siempre si no se logra ver Con unas varias veces que se le hace Se le vuelve a meter Para que después de unas 10 veces Que se le gira a la derecha y a la izquierda Ya se logra ver cual pin está marcando Pero siempre hay que hacerle La fuerza hacia la derecha y a la izquierda Y procurar no sacar el machote Para que la marca siempre esté hacia el centro Del corte que le estamos haciendo a la llave Algunos pines se cuesta que marquen Bueno aquí ya le volvimos a hacer Y me está marcando más el pin número 1 Y el corte está levemente desviado hacia adelante Así que tengo que correrlo más hacia atrás Para que vaya quedando al centro la marcada También me está marcando el siguiente pin Es el número 4 Voy a agastarlo un poquito Dejo limpio la zona Para volver a meterle Y hacerle presión de marcada Ahí le estoy haciendo a siempre Voy a ver aquí cual otro me marcó Casi no se logra ver Así que tengo que ponerlo para los lados Voy a limpiar el número 3 Está marcando un poco Casi siempre yo lo pongo hacia los lados Para que con el brillo de la luz Ahí se puede ver el pin que esté marcando Este machote es muy duro para marcar Hay unos profesionales Hay unos profesionales Machote profesional Bueno voy a limpiar este El 4 El número 5 Está muy muy arriba Tengo que irlo bajando también Porque está marcando un poquito El número 1 lo voy a limpiar bien Para que me vuelva A dar la lectura de la marcada Ya le volvimos a hacer fuerza Para que marque Y me está marcando Primero, segundo y cuarto Vamos a seguir limando Esos pines que están marcando Digo vamos a seguir limando El machote Está marcando el segundo También Vamos a volverlo a meter Está marcando el El segundo Y vamos a limar el tercero También El quinto Está muy cerrado Lo vamos a hacer Un poquito más Hacia adelante Bueno ahora Me está marcando El segundo El tercero Y el cuarto Vamos a limarlos Segundo Tercero Y el cuarto También está marcando Bueno ya le volví a hacer presión Y me está marcando El segundo El quinto Y el sexto Así que vamos a limarle Un poquito A esos tres pines Ya le volvimos a hacer fuerza Para que marque Y me está marcando El segundo El tercero Y el quinto Vamos a gastarla Y el quinto Bueno ya casi No me están marcando La mayoría Pero el segundo Si está marcando Y el quinto Vamos a limar Más el segundo El quinto También está marcando Un poquito Hay que Tengo que correrlo Un poquito Más hacia adelante Y voy a volver A marcar Ya tengo ubicado Otra vez Los pines Que me están marcando Más Y sería En el primer pin Y en el cuarto Vamos a limarlo Un poquito Más Esos son los que me estaban Marcando Ahí casi me está Casi me está girando Hay un pin Posiblemente Que le hace falta Vamos a ver Si lo logramos Ubicar Bueno ya le volví A marcar Y este Y está girando Casi girando Pero Está muy apretado Este Ya lo calicé Y es el pin Segundo Que le está faltando Un poquito O sea que hay que Hay que darle La última limada Para ver Si Si gira Vamos a limarlo Aquí se está marcando Perfectamente Bien El segundo Es posible Que solo este Ocupe Que se le lime Para que logre girar Vamos a ver Y creo que Si está limando Un poquito Está marcando Un poquito El cuarto Vamos a A limpiar Las marcadas Vean Si Si me está Girando Pero Está girando Apretado Está girando Apretado Aunque le limé Al segundo Ahí se ve Que Se mueve Entonces Pero muy apretado Vamos a seguir Viendo A cual le está faltando Vamos a ver A cual le está faltando Ahí se ve Que le está faltando Al tercero Ahí se ve La sombra Del golpe En el tercer pin Vamos a limpiarlo Perdón Al quinto También Al cuarto También le está faltando Vamos a limarlos Para ver Como trabaja La llave Está Está marcando Está marcando El tercero Y El cuarto También está Marcando Un poco Vamos a limpiar Prácticamente Solo es un Solo es a pulir Prácticamente Los cortes Porque Ya giró Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Ya está girando El limpio Hoy vamos a probarlo Ya con la mano A ver Como se siente Sí Ya está girando Prácticamente Suave Para terminar De pulir Esto Sacamos El candado Donde está Prensado Y Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a meter El pasador Vean Ahora sí Ya puede agarrar Llave Pero lo vamos A dejar así Con el pasador Adentro Porque antes Estaba más o menos Así afuera Vamos a girarlo Y le vamos A golpear Así De esta manera Vamos a Hacerle Unas varias veces A la llave Hay que golpearla Yo le estoy poniendo La fuerza de presión Hacia adelante Entonces Y Y se le da golpes Para Para adelante Y hacia atrás Para ver Cual pin Es el que está Un poco Falto De De limar Vamos a Sacar el machote La llave Ya ubicamos El El pin Que está Haciéndole falta Que se le lime Y es el pin cuarto Lo vamos a terminar De limar Para que la llave Ya nos pueda Girar suave Aquí se ve El golpe Sobre Sobre el canal Que le vamos haciendo Se ve que está Así Golpeado Ese Efecto Le hace El El pin Cuando ya giró Entonces Vamos a limarlo Es este El que está El que está Faltando Ahí Ahora si Vamos a probar Ya los demás Giran Y Vamos a probar A ver que Ahora si Ahora si Ya está suave Ya está suave Ahora si Lo último Que nos queda Es corregir Los cortes Porque están Como redondos Tienen los picos Echados Levemente Así que Vamos a Hacerlos Con un desgaste Ahí Para que Cuando dupliquemos La llave No queden Así Redondos Tienen que Quedar Con una Leve Caída Entonces Vamos a Quitarle Lo recto Del corte Vamos a Hacerlo En forma De V Le está Faltando Al Último Ahora si Ya está lista La llave Y nos quedó Así Gracias por ver Mis videos Y aquí Compartiendoles Por último Esa es otra Forma Como yo puedo Hacerle llave A los Candados Sin Sin desarmarlo Gracias por ver Mis videos Los invito A que Se suscriban Siempre Y puedan Seguir Tocando La campanita Para cuando Yo suba Nuevo Video Adiós